Hola amigos, el Señor de los Cielos 9 ya tiene fecha para su gran final y Telemundo ya nos dio el adelanto de lo que veremos en el último capítulo. 1. Ismael se reconcilia con Aurelio. Luego de haberle pedido a su padre que lo dejara trabajar solo, Ismael se da cuenta que no podrá sobrevivir en el mundo de los narcos sin la ayuda del Señor de los Cielos, pues él viene a su rescate cuando está a punto de ser atrapado. Aurelio y él logran reconciliarse y ambos se dan la mano, convencidos que lo mejor es seguir juntos haciéndole frente a sus enemigos, ya que el cabo se ha puesto cada vez peor y está dispuesto a atacar con todo para acabar con ellos. 2. Aurelio busca el cabo para matarlo. Aurelio planea su ataque contra el cabo, pues descubre que él tiene un plan para liquidarlo. Él se entera que el cabo ya sabe dónde vive y cómo están operando sus hombres, pues un nuevo hacker le informa de todo lo que pasa con su enemigo. Aurelio dirige la operación y junto a Ismael, la felina completamente armada y su sobrina Diana dan mucha pelea. Dalila se interpone en su camino, pues intenta detenerlo y lograr su captura. Aurelio hace explotar todo lo que encuentra a su paso, intentando encontrar la ubicación del colombiano. Las mujeres son sacadas para ser protegidas, pero el cabo descubre dónde están y le pone una trampa a Aurelio. 3. Belén San Román se convierte en la presidenta de México. Belén San Román logra que la mayoría del pueblo mexicano creen sus falsas promesas y sus deseos de que el país mejore con su gobierno. Ellos votan por ella, eligiéndola como la nueva presidenta. La mujer sonríe satisfecha, viendo que logró su máximo sueño. Ella saluda a todos, sin saber lo que le espera. Unos hombres van por su cabeza y su hijastro se da cuenta de todo, así que intenta protegerla. Por su lado, Jaime Rosales reniega demasiado al ver que perdió ante una mujer y que de nada sirvieron las intrigas que armó junto a Aurelio Casillas. Él tiene miedo de ser asesinado por el Señor de los Cielos, pues ahora ya no le sirve para nada. Belén San Román es atacada y ella cae completamente herida. 4. La felina ataca al faro. Mientras tanto, la felina va directamente a matar al faro, quien intenta ayudar a Dalila a cazar a los narcotraficantes. Él prepara su plan para atrapar a los jefes casillas, pero vemos que la terrible mujer logra encontrarlo y empieza a disparar, pues solo quiere la muerte del hombre que la quería ver presa y en la ruina. Vemos que logra vengarse de él, pues lo deja a punto de morir. 5. Rafael descubre que es hijo de la felina. En medio de tantos problemas, Rafael se entrega completamente a Diana, quien está dispuesta a iniciar una relación con él. Ahora que Rafael ya se pudo librar de su mujer y ésta le quiere dar el divorcio. Ambos disfrutan mucho su tiempo juntos, pero Rafael escucha una conversación y se queda atónito al descubrir que la felina es su madre biológica. Él se llena de muchas emociones encontradas y no sabe qué hacer. Diana lo anima a buscarla y le avisa a la felina que su hijo ya sabe la verdad y que Rafael quiere saber el motivo por el cual ella lo abandonó. Vemos que llorando, le confiesa cómo pasó todo y cómo fue que lo perdió. Rafael le reclama por no haberlo buscado antes, pero la felina le dice que tenía mucho miedo de que él no lo aceptara, pues ella se maneja en un mundo muy peligroso. Rafael le pregunta por qué no le dijo la verdad inmediatamente cuando lo encontró y solo se conformó con verlo desde una distancia. La señora responde que no quería arruinarle la felicidad, ya que si los enemigos que tiene supieron su parentesco, él podría salir perjudicado. Vemos que le pide perdón sinceramente, diciendo que lo amo mucho y quiere acercarse más a su nieta. Rafael, con lágrimas en los ojos, decide perdonarla y madre e hijo al fin se reúnen y los corazones están muy emocionados. 6. Rutila y Mecha son atrapadas por el cabo. El cabo logra doblegar a Rutila, a quien al parecer logra secuestrar, al igual que a Mecha. Ambas mujeres son obligadas a ir con unos hombres y ellas sufren mucho, pues las separan de sus hijos. Las chicas lloran desesperadas y Rutila se llena de ira cuando el cabo empieza a tocarla. Ella le grita que le da mucho asco, pero el cabo la golpea y empieza a aprovecharse tocando su cuerpo y diciendo que ella siempre le ha gustado. Mecha también grita que la suelten, pero nadie le hace caso. Aurelio se llena de furia, así que decide atacar al cabo y explotar el lugar donde éste vive, pero antes quiere rescatar a Rutila y a Mecha. 7. Diego es asesinado. El cabo decide que es la hora de vengarse de Diego. Aprovechando que tiene a Mecha, hace que el chico vaya a buscarlo. El muchacho tiene la intención de rescatar no solo a su madre, sino también a Rutila. Él se arma de mucho valor y va solo a encontrarse con el cabo, pero vemos que él se burla del joven y le dice que su final llegó. Diego fracasa en su plan y el cabo lo mata a balazos. Él está satisfecho y dice que ahora solo falta ir por su más acérrimo enemigo, Aurelio Casillas. Mecha se entera de la muerte de su hijo y llora desesperadamente. 8. Aurelio logra matar al cabo. Aurelio arma su último plan y pide a todos que estén concentrados. Él ataca la casa del cabo y empieza a tirar muchas bombas para hacer que éste salga. El cabo hace lo mismo, así que juntos generan muchas muertes, pues hombres de ambos bandos empiezan a morir. En las últimas escenas vemos al señor de los cielos persiguiendo a sus enemigos después de haber generado una gran explosión donde se supone estaba el cabo. Aurelio quiere asegurarse que lo ha matado y junto a su hijo y la felina empiezan a buscar a su enemigo. Vemos que le encuentra listo para morir, pues está desangrando por las heridas que tiene. Aurelio se ríe de él y le dice que le advirtió que con él no se juega y esto es lo que se merece por todas las muertes que ha causado. El cabo intenta sobrevivir, pero es demasiado tarde. Aurelio no quiere dejar ningún cabo suelto y ordena destruir todo. Después de esto, vemos que uno de los personajes principales es tomado preso, pues está vestido de naranja y siendo custodiado por guardias. Así que suponemos que alguien de los casillas ha sido capturado. Muchos nos dicen que Aurelio no podrá vivir mucho tiempo más, pues morirá en esta temporada dejando a Mecha viuda y a sus hijos como herederos del imperio que creó. Pero todos los fanáticos queremos que Aurelio siga vivo mucho tiempo más, pues él es el alma de esta serie. Y tú dinos, ¿a qué personajes te gustaría ver morir? ¿Crees que el cabo realmente esté muerto? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.